Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí en la Colonia Tabacalera, este jueves 27 de junio, tomándome un café con mi amigo, el escritor, mi poeta, Leopoldo González, michoacano. Con Leopoldo hicimos el libro de Alejandro Avilés Insusa, que publicó el Instituto de Cultura de Sinaloa y participó también en el libro de Renato Ledoux. Sobre todo nos prestó el original de las fabulillas, él tiene uno de los 300 ejemplares que se imprimieron en 1957. El libro en este momento vale una fortuna, está perfectamente cuidado. Y me acaba de regalar este libro, Cuaderno para atravesar la noche, Voces del Exilio, impreso en Nueva York, bilingüe, una edición bonita. Y voy a leer un poema, escogido con mucho gusto, para recomendar el libro de Leopoldo. Él es michoacano, como lo dije. Mujer Llama, cuerpo de mujer llama en entallado vestido. ¿Podrán mis manos un día en tus muslos hacer nido? Cuerpo de mujer celeste, auda de hornos siderales. Podré hacer de mí a tu cintura en tocamientos carnales. Cuerpo de mujer sirena, niña de rubios cabellos. Ese caballo que escondes es rosa de mis destellos. Cuerpo de mujer potranca, tuyo y mía, son dos palabras que apenas dichas se esfuman en tanteos de ludo asombro. Nos volaremos las trancas. Abrazo, mi querido Leopoldo.